no te asustes con lo que estás viendo en el tablero vamos a aprender hoy en este vídeo cómo transformar cualquier número del sistema de numeración decimal a números romanos la base está en saber cómo se escribe en romano lo que son las unidades las decenas las centenas las unidades de mil así como los números y en la descomposición vimos 1988 1988 eso lo vamos a transformar acá entonces atención qué pena la interrupción la explicación se está poniendo buena pero antes te quiero invitar a que cuando termines este vídeo ingresa a nuestra página web epsilon academy.com y conozcas nuestro nuevo servicio epsilon plus con membresías mensuales que te traen contenido completamente exclusivo clases en vivo más aprendizaje y muchos más beneficios epsilon plus es mucho más que una clase ahora sí te dejo para que siga aprendiendo primero pensamos en las unidades luego en las decenas y luego en las centenas ya tú vas a ver que con eso metemos un golazo y es súper sencillo y fácil así que ponte cómodo ponte cómoda porque lo que viene es súper genial empecemos epsilon academy lo que aquí aprendes no lo olvidas ya vimos en el vídeo anterior que las letras que se pueden repetir serían básicamente esta que tenemos acá esta que tenemos acá esta que está acá y esta que está acá son las que se pueden repetir porque tienen que ver con el 1 las otras no se podrían estar repitiendo y a partir de allí la norma de que si en la letra se coloca al frente se suma y si se coloca en la parte de la izquierda resta y hay que tener cuidado cuál es la que se ubica entonces mira el 1 como se escribe el 1 en romano el 1 para nosotros simplemente sería nuestro número la y el palito y ya el 2 el 2 se puede repetir el 1 si entonces podemos colocar dos palitos el 3 se puede volver a repetir el 1 si porque máximo se se puede repetir 3 veces entonces mira 1 2 y 3 el error es colocar el 4 como 4 palitos y ahí ya no se puede porque esa norma está establecida que no puedes colocarlo más de tres veces entonces ahí pasas a la siguiente letra mira la siguiente letra está ahí mismito tiene que ver con el 5 entonces qué pasa si al 5 utiliza la siguiente letra que pasa si al 5 le resto 1 me da 4 verdad entonces al 5 para yo poder restarle 1 que le voy a hacer le voy a quitar la y le voy a quitar 1 para restar se coloca a la izquierda mira entonces aquí ya sé que como a la izquierda resta al 5 al restarle 1 me da 4 ahora quiero 6 al 5 le sumo 1 porque está ahí cerquita verdad que sí entonces al 5 mira que la clave está en enfocarse en las letras que tienen que ver con 5 50 y 500 para a partir de allí colocar la anterior va a pasar lo mismo con el 40 y las siguientes también entonces mira que al 6 le agrego 1 al 7 le agrego 2 y al 8 le agrego 3 porque máximo máximo se permite agregar tres consecutivas entonces 5 y 1 6 5 más 2 7 y 5 más 3 8 y se pueden agregar a la derecha restando la máximo 3 a la izquierda sólo puede restar con una sola letra o sea no puede restar no puedes colocar por ejemplo 5 mira pero yo así le estoy quitando 2 no pero esto no es un 3 tú para escribir el 3 ya tienes este me explico entonces tú no puedes restar más de una letra a la izquierda entonces ya ahí tienes 1 2 3 4 5 6 7 8 y el 9 yo no puedo colocar la b o v del 5 con 4 palitos no se puede repetir más de 3 veces entonces pasas a la siguiente letra que es el 10 que es la x entonces a la x yo tengo que echarla hacia atrás un espacio quiere decir que le tengo que restar 1 mira que el 9 es simplemente un 1 con una x porque la x al restarle 1 me daría 9 ya tenemos las unidades con eso avanzamos full ahora voy con las decenas 10 20 30 40 50 vamos a ver cómo quedarían básicamente es el mismo enfoque sólo que ya no trabajamos con esta sino con estas dos ya no trabajamos con 1 y 5 sino con x y l mira ahora es x ahora son 2x ahora son 3x sólo se puede repetir máximo tres veces para el 40 no puedo colocar 4x qué hago si aquí buscamos el 5 que es la b aquí qué vamos a hacer vamos a buscar la l que es 50 y le vamos a restar 10 y cómo hacemos para restarle 10 le colocamos una x por la parte de atrás porque a la l le coloco la x en la parte de atrás y le restamos 10 mientras que el 50 es la l por sí mismo 60 cómo sería 60 para el caso de 60 tengo un heladero que me está acompañando pero ignóralo por este momento para el caso del 60 y me escucho ese a ver si aladero para el caso del 60 a la l le tengo que sumar 10 porque 50 más 10 es 60 mira simplemente l más x para el 70 pues le agrego 2 mira que se está repitiendo como el patrón mira 5 más 1 5 más 2 5 más 3 50 más 10 50 más 20 50 más 30 mira l 1 2 y 3 qué pasa con el 90 no puedes agregar otra x entonces qué haces vas a la siguiente cifra que es el 100 entonces al 100 para llegar a 90 qué hacemos le restamos 10 tienes esto y ya vamos pero avanzando full y se repite lo mismo acá con los patrones que están acá sólo que ahora no vamos a usar ni el 1 ni el 5 ni la x ni la l sino la c y la c y la d porque porque la c es 100 200 es 2 veces c 300 es 3 veces c 400 que hicimos para el 4 y para el 40 mira utilizamos el 5 y le restamos 1 o utilizamos el 50 y le restamos 10 pues para el 400 utilizas el 500 y le resta 100 quiere decir que si 500 es la d para el 400 a la de le resta 100 y para el 600 a la de le sumas 100 700 a la de le sumas 200 800 a la de le sumas 300 eso fue lo que hicimos aquí o no mira una de que es 500 más 100 100 y 100 son 300 más y daría 500 más 300 800 sencillo ahora cómo hacemos para el 900 piensa en la siguiente letra que es 1000 y a 1000 le vas a quitar 100 mira a 1000 le quito 100 y si quiero 1000 coloco la m quiero 1100 coloco la m y le agrego 100 quiero 1200 la m y coloco el 200 tú vas a ver de qué se trata esto si yo quisiera por ejemplo atención yo tengo en este momento 33 años mira 33 años te invito a que todos los números le hagas la descomposición en su mando y va a ser mucho más fácil transformar los números romanos 33 es 30 y 3 30 más 3 30 y 3 cómo se escribe el 30 en romanos mira en romanos el 30 es 1 2 3 cómo se escribe el 3 en romanos 1 2 3 sin colocar la suma ahí tienes 33 sencillo verdad que sí ahora no yo tengo el 28 28 es 20 y 8 cómo es el 20 el 20 son 2 x cómo es el 8 el 8 es 5 con 3 palitos ahí está 20 y 8 se pegan quiero 97 busco el 90 busco el 7 y a estas letras xc le agrego el 7 aquí adelante xc b 2 y 2 palitos ahí tienes 97 no que quiero el 143 143 sencillo con esto vamos a ir cerrando y con la práctica vas a ir profundizando 143 eso es 100 más 40 más 3 cómo se escribe el 100 el 100 es una c cómo se escribe el 40 el 40 es una x con una l míralo aquí y el 3 son 3 palitos 1 2 3 143 y de esa manera construyes el número romano no que es 452 busca el 400 le agregas el 50 y le agregas el 2 en ese orden sencillo no te parece entonces ya teniendo lo que son las unidades las decenas y las centenas cualquier número romano lo vas a poder escribir queda claro entonces nos vemos en el siguiente video en donde vamos a ver este tipo de situaciones y ahora teniéndolo en romano cómo lo llevamos al sistema de numeración decimal chau chau epsilon academy lo que aquí aprendes no lo olvidas